No puede ocurrir lo que ha ocurrido, que Cantabria lleve un mazazo como este, que nos lleve en el ferry, que en Bilbao se celebre como la mejor noticia económica del año y que aquí nadie asuma ninguna responsabilidad y nadie dimita. Aquí alguien tiene que asumir la responsabilidad y hacerse cargo de este desastre, porque lo que la sociedad de Cantabria exige son explicaciones, responsabilidades y soluciones. No se zanja el problema con el hecho de que el consejero de Industria, el delegado del gobierno y el presidente del puerto hayan hecho las paces ayer. No se zanja el problema. Eso no nos devuelve el ferry. El empleo en Cantabria se comporta peor que en el conjunto de España. El crecimiento económico de Cantabria es inferior al del conjunto de España. Bilbao nos lleva el ferry y para el presidente del gobierno de Cantabria esto significa un pequeño paro, cuando en Bilbao se vende como la mejor noticia económica del año.